Después de una primera valoración informal de Donald Trump, este martes llegó su respuesta oficial a la carta que días antes le hizo llegar su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a MLO. En la misiva, el presidente estadounidense asegura que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCN, creará más empleos y mejor pagados. Sin embargo, le advierte que este proceso tiene que hacerse rápido. En su texto, Trump muestra la actitud moderada y amable que ha mantenido hacia MLO desde que fue electo, pero que no se conocía en su relación con el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Trump ha cambiado el nivel de interacción, es una carta, no es un tuit, eso es importante, destaca Leticia Calderón, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos del prestigioso Instituto Mora. Pero advierte que México debe tener cautela. Ya sabemos que Trump es impredecible, seríamos demasiado inocentes en olvidar que, aunque no hemos sido los únicos, hemos sido su saco de boxeo favorito, dice la estudiosa del proceso migratorio de este centro de investigaciones mexicano. Reuters Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump mantienen hasta el momento una relación cordial y conciliadora. Esta carta es la respuesta a una primera misiva conciliadora enviada por AMLO en la que pedía que ambos países comenzaran una nueva relación basada en la cooperación y la prosperidad. Y va más allá de la primera valoración informal de Trump, en la que este lunes aseguró que AMLO es una persona estupenda. BBC Mundo te resume tres puntos clave de la misiva de respuesta de Trump a AMLO. 1. En migración hace falta más que una frontera fuertemente asegurada, aunque no menciona la palabra «muro», y tampoco dice que no lo construirá «el presidente de EU». 2. Reconoce la importancia de otros métodos para abordar la cuestión de la migración ilegal. Así como usted, consideró que hacer frente a la migración ilegal involucra mucho más que tan solo una frontera fuertemente asegurada, dice. 2. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico, así como aquellos relacionados a la seguridad que empujan la migración de América Central, añade en la misiva. AFP AMLO asegura que trabaja para que la migración hacia Estados Unidos no sea necesaria, es un punto positivo, aunque eso no quiere decir que las cosas vayan a mejorar. 3. La deportación es una maquinaria que ya está funcionando y no va a parar, dice la analista Calderón. Expertos sugieren que probablemente esté tratando de suavizar su imagen después de las duras críticas que recibió por la separación de miles de niños de sus padres migrantes indocumentados. 2. Trump dice en su carta que también debe aumentar la cooperación para «proteger el Estado de Derecho y la soberanía de ambos países», así como los migrantes vulnerables que son victimizados por las organizaciones criminales. 2. Renegociación del TLCAN será un éxito, solo si lo podemos hacer rápido. Trump también habla de su disposición a «una renegociación exitosa» del TLCAN que permitirá lograr aún más empleos y mejor pagados para mexicanos y estadounidenses. 3. Pero solo si lo podemos hacer rápido, advierte, de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. 4. Lo anterior no es de mi preferencia, pero sería mucho más redituable para los Estados Unidos, advierte. Getty y Majes Donald Trump aprovechó un evento sobre productos hechos en Estados Unidos este lunes para hablar del TLCAN y responder informalmente a la misiva de AMLO. 5. Analistas en México dicen que al presidente de Estados Unidos, Estados Unidos le apremia que se llegue a una renegociación de este tratado antes de noviembre, fecha de elecciones de medio término en Estados Unidos y en las que Trump podría perder la mayoría en el Congreso. Además, lograr apuntarse el tanto de una renegociación del TLCAN en sus términos le otorgaría un cierto capital político que le sería útil en los comicios, señalan expertos. 6. El próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció tras leer la carta de respuesta de Trump que la renegociación del TLCAN se reanudará el próximo jueves 26 de julio. 7. Al frente de la delegación mexicana estará el gobierno actual, pero habrá también representación del equipo de transición del próximo ejecutivo, Getty y Majes Trump, cuenta con escasa popularidad en México. Las negociaciones del TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México permanecen interrumpidas desde marzo pasado por desacuerdos cruciales entre los tres países. Los puntos claves son la exigencia de Washington a México para que produzca automóviles con un porcentaje más alto de componentes de su país. Canadá y Estados Unidos por su parte piden a México un aumento de sus salarios, a lo que se niega. Los países del norte consideran que está compitiendo deslealmente al pagar sueldos más bajos cuáles son los mayores obstáculos en la renegociación del TLCAN 3. Ofrece ayuda a México en la lucha contra la corrupción, apreciamos su enfoque en la lucha contra la corrupción. Mi administración está lista para apoyarle en esos importantes esfuerzos, dice la carta de Trump. Este punto es un guiño importante para el próximo presidente de México. Uno de los puntos clave para que AMLO ganara las elecciones fue posicionarse como el presidente que acabaría con la corrupción. Estados Unidos habla de la posibilidad de que podrían aportar de manera decidida en esa lucha, dice la investigadora Calderón del Instituto Mora. AFSPE en 2017 la corrupción costó al país unos. El último sexenio ha estado plagado de escándalos de corrupción que incluso han salpicado al actual presidente. Los mexicanos lo consideran uno de los principales problemas del país, junto con la violencia, según diversas encuestas. Tres escándalos que muestran cuán extendida está la corrupción en México. Sin embargo, la especialista dice que, Trump nos ha enseñado que sabe negociar jugando con tonos. Puede ser rudo para espantar a sus adversarios y puede también jugar a ser diplomático para ganar a sus rivales. Trump termina sumisiva diciendo, una relación fuerte entre ambos países conllevará a un México mucho más fuerte y próspero, lo que francamente me hará muy feliz. Por ahora, al menos en las comunicaciones oficiales, Trump y AML o dan señales de que estar dispuestos a mejorar las relaciones entre los países vecinos. Ambos están de acuerdo que las prioridades en sus relaciones son comercio, migración, desarrollo y seguridad. Falta por ver si esa amabilidad se traduce en medidas concretas. ¡Suscríbete al canal!